En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. Como último programa, antes del transcurso de las fiestas navideñas, el señor comisario ha decidido que les hablemos del Plan Comercio Seguro, que es un plan que está vigente durante todo el año, pero que en esta época, dentro del Plan Navideño, se intensifica para garantizar la seguridad de nuestros comerciantes y de los ciudadanos que acudan a los comercios. Dentro de este plan nos vamos a encontrar con dos fases. Una fase preventiva, que tiene carácter informativo, y una fase operativa, donde a pie de calle se va a ir trabajando ya para garantizar la seguridad de todos los comercios. La fase preventiva va a consistir, o está consistiendo, en informar a los diferentes comerciantes a través de las asociaciones, de las medidas de seguridad que deben adoptar ante el incremento comercial de estos días. Y se les va a remitir, a través de las asociaciones tipo Centro Históric, la guía de comercio seguro, que cuenta con una serie de medidas de seguridad para que las tengan en cuenta y garantizar una mejor prevención y garantizar una mejor respuesta en el supuesto de que se produzca alguna actividad delictiva. En cuanto a los comerciantes, como consejos de seguridad, les podríamos ofrecer que intensifiquen en lo posible el comercio electrónico, los pagos electrónicos, y para ello que procuren garantizarse una buena pasarela de pago, tener actualizadas sus páginas web, tener todas sus aplicaciones informáticas con los niveles de seguridad adecuados. Y en el supuesto de que, de los cobros, dinero en efectivo, no hacer ostentación de dinero en caja, hacer retirar de caja. Pensad que a la persona que abres la caja y le estás dando cambio, en muchas ocasiones no vas a saber quién es, y esa persona se puede percatar de que hay mucho dinero en caja. Y esa persona sabe que ese dinero va a ser recaudado y va a ser llegado a un determinado banco para ser ingresado, con lo cual tendremos que tener mucho cuidado con las recaudaciones, evitar las rutinas, evitar hacer rutinas en cuanto, por ejemplo, a ingresos, evitar hacer ingresos en cajeros exteriores, siempre que sea posible en cajeros interiores, para que haya mayores medidas de biovigilancia por parte de las entidades. Y ir con mucho cuidado con aquellas personas que se van a ir contratando a lo largo de estas vacaciones por acumulación de trabajo, de no darles información excesiva y no necesaria para sus funciones en relación a los protocolos de actuación de la empresa, a dónde guardo el dinero, cómo cojo el dinero, dónde llevo el dinero, como cuáles son los contactos de los proveedores, cuáles son las medidas de seguridad, el sistema de alarmas... Todo eso hay que tener mucho cuidado con la información que se le da a cada cual. Son tiempos en donde vamos a tener nuestros almacenes llenos para poder dispensar los productos a nuestros clientes, con lo cual tendremos que tener en cuenta nuestros sistemas de alarma que estén actualizados, tener muy establecidos los protocolos de actuación en caso de que algo suceda entre nuestros empleados y tener muy claro cuál es la forma de contactar nuestra empresa de seguridad con nosotros, porque podría darse el caso de que alguien haciéndose pasar por una empresa de seguridad a contacte con nuestro comercio, haciéndose pasar por nuestra empresa de seguridad a contacte con nuestro comercio y terminemos dando aquellas claves o aquellas formas de inutilizar nuestra alarma, quedando al final la misma inutilizada y propiciando que podamos ser robados. A la hora de realizar descargas y llenar nuestros almacenes, tendremos que hacerlo con una cierta discreción sin que se vea claramente qué es lo que estamos introduciendo en nuestros almacenes y teniendo siempre pendiente si puede haber personas en actitud sospechosa que pudieran estar en las inmediaciones de nuestros comercios y que pudieran tener alguna intención negativa en relación con nosotros. En cuanto al sistema de denuncias, en el supuesto que pasara algo, lo primero que hay que hacer es llamar al 091, no tocar absolutamente nada para facilitar la labor de policía científica en el caso de que fuera necesario y policía nacional, cuando recibimos llamadas del 091 de comercio, lo primero que solemos hacer es mandar ya una avanzadilla, mandamos inmediatamente a nuestra patrulla de seguridad ciudadana para que realice las comprobaciones necesarias y facilite el trabajo posterior de policía científica. Las posibilidades de tener éxito y de recuperar los efectos que les hayan podido ser sustraídos se disparan en el supuesto de que se actúe de forma correcta. Por lo tanto, el consejo es no tocar, avisar inmediatamente a 091 y esperar la llegada de la policía. En el caso de que llegáramos a algún tipo de comercio y viéramos que nuestra puerta ha sido forzada a no entrar, nunca entrar dentro, no podemos saber nunca si están dentro y eso pudiera resultar peligroso y mientras menos entremos dentro, más posibilidades hay de que la policía pueda obtener vestigios suficientes para poder esclarecer el delito. En cuanto a los ciudadanos, tener en cuenta no hacer ostentación de dinero, no llevar grandes cantidades encima para realizar las compras. En el supuesto de que llevar una cantidad importante encima porque quiero realizar pagos en efectivo en algún comercio, evitar sacarlo toda la vez para que no se me vea. Muchas veces, el delincuente lo que va a hacer es que va a aprovechar la ostentación que nosotros hagamos de dinero, pues para elegirnos como posibles víctimas. Mientras menos ostentación realicemos como dinero, menos posibilidades tendremos de ser víctimas. A los ciudadanos, pues exactamente igual que a los comerciantes, en el supuesto que les pasara cualquier circunstancia, que tuvieran cualquier hurto, cualquier robo, cualquier problema, se va a Ciudadana, llamar inmediatamente a 091 para que puedan obtener la respuesta oportuna. En el supuesto que quieran denunciar, nuestra oficina de denuncias está abierta las 24 horas del día y también se pueden realizar las denuncias virtualmente, vía online, y se pueden realizar telefónicas en este supuesto para realizar interpretaciones en lengua inglesa. Y dado, sin nada más que contarles, y dado que es el último programa antes de las navidades, el señor comisario les quiere desear a todos ustedes que pasen unas felices fiestas. Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma cuidamos de ti para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.